La bomba de engranajes En la bomba de engranajes la energía mecánica del motor de accionamiento se transforma en energía hidráulica La bomba tiene por objeto producir una corriente de líquido o fluido de impulsión El símbolo de una bomba hidráulica con un solo sentido de impulsión ¿Cómo funciona? Este conducto representa la tubería de succión Uno de los engranajes es impulsado por el motor eléctrico Y tiene este sentido de movimiento El aceite es transportado a través de los dientes a través de esta recámara en este sentido Este significa la línea a la descarga de la bomba Significa que está aceite a presión Y este el aceite que viene del tanque Esta es la succión Son bombas de desplazamiento constante Cada vez que da una revolución envía un volumen fijo de aceite Tiene la ventaja de Construcción simple Cojinetes externos que facilitan el mantenimiento Trabajan con motor eléctrico Estas bombas pueden llegar a dar un 93% de rendimiento volumétrico Y el tipo de bomba más utilizado es el de engranajes rectos Son bombas robustas de caudal fijo Con presiones de operación hasta 250 bares Velocidades hasta 6000 RPM Con caudales hasta 250 centímetros cúbicos por revolución Combinan una alta confiabilidad y tecnología de sellado especial con una alta eficacia Aquí se puede ver el eje del motor El eje de la bomba se conecta al motor El aceite toma este camino El diseño de la bomba es tal que hay un cierre mecánico entre los dientes Y que el aceite que está a alta presión no se puede devolver por ningún motivo hacia la succión Se puede ver esto es aceite a alta presión y esto es aceite a baja presión Las partes principales de la bomba El estator El lugar que aloja los engranajes El engranaje del motor El engranaje movimiento El impulsado El cabezote delantero El cabezote trasero El juego de empaques La lumbrera de entrada Y la lumbrera de salida Y aquí se pueden observar La simbología de las principales bombas Esta es una bomba manual Esta es una bomba hidráulica De caudal constante Con un solo sentido de giro Esta es una bomba Con un solo sentido de giro Pero con caudal variable Y esta es una bomba con doble sentido de impulsión de giro Pedí con caudal variable Y esto es muy importante de這個是 de la sembra